La segunda me gustaría compartirla con una persona que me acompaña a casi todos los sitios que voy. Es posiblemente uno de los amigos más antiguos que tengo. Él casi siempre me dice a dos que sí y cuando me dice que no, tengo una doseta muy gorda. Siempre digo que es mi novia, aunque realmente en relaciones sexuales tenemos bastante pocos, menos tres. Pero quiero que recibáis con un fuertísimo aplauso al señor Boric. Gracias. No encuentro ni sitio porque no tengo despacho. Que gracias de la vida, como me miran ahora, yo querraba, perdí de resultar. Estás de moda. Te regalo el titulito que a mí me muestra de ganas. De motivos ya prescritos y hasta me quitan las ganas. Te regalo el titulito que a mí me falta emociones. Te regalo el titulito que bueno que ya no hay de dos. Señalándome un fracaso que para mí no es aguacero. Dicen que es certificado de estudios más verdaderos. No será que hay pobrecitos que necesitan de menos. Que gracias de la vida, como me miran ahora, yo querraba, perdí de resultar. Que estoy de moda. Te regalo el titulito que a mí me queda de ganas. De motivos ya prescritos y hasta me quitan las ganas. Te regalo el titulito que a mí me falta emociones. Yo me bajo en el reviso. Se sienta en tierra de amor. Tengo lo que necesito. Besos. Y ciencias humanas. Hermanitas y hermanitos. Deseos cada mañana. Te regalo el titulito que a mí me queda de ganas. Te regalo el titulito que a mí me falta emociones. Ya me bajo yo a mi hijo. Soy licenciado en amores. ¡Chico!